¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo un video con tips, información y todas mis recomendaciones para planear un viaje barato. O sea, si estás en una situación en que te quieres ir de viaje o estás planeando un viaje, pero tienes un presupuesto un poquito ajustado, entonces este video es para ti porque les voy a estar platicando de cuáles son las maneras para encontrar los vuelos más baratos, los mejores hostales, cuáles son mis aplicaciones favoritas, recomendaciones para cada país, etc. Porque si no saben, mi pasión, yo creo que el número uno en la vida es viajar, es lo que más me gusta hacer. Siempre estoy pensando en viajes y siempre estoy tratando de planear viajes, pero lamentablemente no soy millonaria, me gusta ir a muchos lugares, entonces tengo que ahorrar y tengo que hacerlo pues más económico. Entonces sí, si les interesa ver cuáles son mis tips para viajar súper económico y a lo mejor pueden agarrar uno que otro tip si ustedes están planeando un viaje, entonces sigan viendo el video. Tengo más o menos tips divididos como por secciones de vuelos, hostales, recomendaciones para cada país y así, entonces voy a tratar de ir más o menos como en ese orden. Bueno, empezando para buscar los vuelos, ahí les va lo que yo hago. Yo siempre busco mis vuelos a través de Google Flies o de Skyscanner, son las dos páginas que más me gustan, siento que son las que te dan los mejores precios y los que te ofrecen como más variedad de aerolíneas de buen precio. Y una súper recomendación es si vas a ir a un destino, buscar ese destino por diferentes rutas. Por ejemplo, yo compré un vuelo para ir a Tailandia, a Bangkok, entonces por ejemplo pues ponía como destino final Bangkok, pero ponía de que Bangkok saliendo de Houston, Bangkok saliendo de Los Ángeles, Bangkok saliendo de Dallas, Bangkok saliendo de la Ciudad de México, porque generalmente pensamos en cuál es la ruta más fácil para llegar ahí y lo puedes poner de tu ciudad o de la ciudad que te queda cerquita, importante, pero no siempre esa es la manera más barata, hay veces que te sale muchísimo más barato que el vuelo principal salga de otra ciudad y tú después comprar un vuelo a esa ciudad. Por ejemplo, yo el vuelo que compré sale de Houston, entonces me sale muchísimo más barato comprar un vuelo de aquí a Monterrey a Houston que comprar un vuelo de Monterrey a Bangkok por todas las escalas y todo eso. Entonces siempre traten de buscar opciones de diferentes rutas que pueden tomar. Por ejemplo, si van a Europa y viven igual aquí en México, pueden buscar de la ciudad de México. Cancún es una súper buena opción que generalmente tienen vuelos baratos a Europa, busquen también a Estados Unidos, o sea, como que amplíen sus posibilidades. Otra cosa es que si no tienen una fecha súper específica en la que tienen que llegar al destino, pongan flexibilidad de fechas. Generalmente los vuelos, haz de cuenta que si te quieres ir un martes puede costar, no sé, 5 mil pesos y si te vas el miércoles cuesta 3 mil. Entonces si no te importa irte uno o dos días antes o uno o dos días después, hay muchísimas diferencias en precios, entonces siempre asegúrense de checar el calendario y ver cuáles son los días que tienen las opciones más baratas y tener la flexibilidad de mover tus fechas para ahorrarte muchísimo dinero. También otra cosa que es súper importante hacer, si no tienen que comprar el vuelo ya, 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 o sea, si tienen pensado comprar un vuelo después, es que activen notificaciones. Esas páginas como Skyscanner y como Google Fly, puedes activar la opción de que si el vuelo cambia de precio, te notifiquen por mail. Entonces te están llegando constantes mails de que, oye, subió el precio de este vuelo o bajó el precio de este vuelo. Y como los vuelos generalmente están subiendo y bajando el precio, por ejemplo, si tú lo ves en un momento que está muy caro y que crees que pueda bajar, si después baja te avisan por mail y ya lo puedes comprar mucho más barato. Y clave de oro para buscar todos los vuelos es que siempre los busquen en modo de incógnito o privado. Generalmente los buscadores como Safari o como Google Chrome tienen la opción de que nueva ventana incógnito, nueva ventana privada, y lo que hace es que a la hora de buscar cosas en esa modalidad no se guardan las cookies. Porque si lo buscas normal en tu buscador normal y estás buscando el mismo vuelo constantemente, por ejemplo, en Houston, Tailandia, si lo busco varias veces, como que se guarda la información de que estoy interesada en ir a Tailandia, entonces lo que va a pasar es que la siguiente vez que lo busque, los buscadores van a empezar a inflar los precios. Entonces me puede salir muchísimo más caro el vuelo, porque ya detectaron que quiero ir a Bangkok y que quiero comprar un vuelo, entonces me lo van a subir el precio. Y yo no me voy a dar cuenta, pero me va a salir más caro. Entonces buscar en incógnito o en privado, no guarda las cookies, entonces elimina la posibilidad de que me salga más caro el vuelo. Otro tip también es buscar vuelos a los aeropuertos más pequeños. Generalmente las ciudades súper grandes tienen dos aeropuertos. Tiene el aeropuerto como internacional principal al que llegan todos los vuelos como muy grandes, pero aparte tiene un aeropuerto más chiquito con aerolíneas locales con menores precios. Generalmente los vuelos que llegan al aeropuerto chiquito son vuelos más baratos, de aerolíneas más baratas. Entonces asegúrense también de buscar vuelos a los aeropuertos chiquitos porque se pueden ahorrar mucho dinero. Y por último, es que si tienen alguna duda o si no saben cómo hacer tal cosa, nunca deben de marcar las aerolíneas. Por ejemplo, a mí me pasó algo ahorita que estaba comprando mi vuelo a Bangkok que hacía escala mi vuelo en Japón. Entonces hace cuenta que era Houston-Tokyo, Tokyo-Bangkok. Y dije, si voy a estar en Tokio, quiero quedarme en Tokio varios días. Pero si buscaba, hace cuenta que vuelo de que Houston-Tokyo y luego aparte un vuelo a Tokio-Bangkok me subía el precio de como 10 mil pesos. Entonces lo que hice fue marcar la aerolínea a que me ayudaran y me explicó la señorita cómo hacerle una modalidad que se llama multi-city. Entonces tú cuando te metes a una aerolínea, puedes poner esa modalidad de multi-city y te cotiza los vuelos a su cuenta. No, pues quiero ir primero de esta ciudad a esta ciudad y luego de esta ciudad a esta ciudad y ya te sale más barato. Entonces, por ejemplo, me dijo que si escoges el vuelo de Tokio-Bangkok en este día, a esta hora en específico, te sale a su cuenta 8 mil pesos más barato que si lo escogía a cualquier otra hora. Si yo hubiera hecho eso sola en internet, obviamente nunca me había dado cuenta y me hubiera salido caricisísimo el vuelo, entonces no lo hubiera comprado. Entonces al marcar las aerolíneas te pueden ayudar como en esas cositas y hacerte un paro con los precios. Vamos a pasar ahora al hospedaje, que es otra parte súper importante si quieres ahorrar dinero porque es toda la diferencia del mundo. Quedarte en un hotel barato, un hostal o quedarte en un hotel súper caro. Entonces definitivamente si estás en un plan con un presupuesto apretado, los hostales son tus mejores amigos. No hay que tener amigos a los hostales, la verdad es que hay hostales súper buenos, muchísima gente se queda ahí, son amigables, nada más es cuestión de saberle un poquito cómo escoger, pero yo tengo súper buenas experiencias con los hostales. Y mi recomendación, mi app favorita para buscar hostales o cualquier hospedaje es una que se llama Agoda. Tienen la aplicación tanto en el celular como en la página de internet. En el celular es buenísimo bajarla porque literal puedes reservar en 5 segundos, está facilísimo manejar ahí tus reservaciones y muchas veces tienen promociones en la app que te sale más barato reservar en la app que reservar en internet. Entonces siempre busquen en Agoda y comparen los precios de internet y de la app, pero generalmente la app es un poquito más barata. Y me encanta Agoda porque siento que tiene los mejores precios, por ejemplo en comparación con Booking, que es un servicio muy similar. Si ya de plano no encuentro nada que me gustó en Agoda, lo que hago es buscar o en Booking o en Airbnb. Descartar Airbnb porque hay veces que hay opciones súper baratas de un cuarto dentro de una casa o de una villa o algo así. Entonces también Airbnb es una buena opción, o sea que no les den miedo buscar en Airbnb. Y hay varios factores importantes para escoger un buen hostal. Yo la verdad es que no sé por qué tengo un don para escoger hostales. Mis amigas con las que he viajado siempre me dicen de que, wey, qué onda que siempre escoges hostales súper bonitos y a súper buen precio. Y lo que hago es de cuenta es pongo el destino en el que me voy a quedar y pongo en filtro que me salgan de los más baratos a los más caros. Porque si buscas así nada más random y no le pones fecha te van a salir todos combinados y te van a salir los caros al principio. Entonces que te salgan los más baratos al principio y después lo que hago es buscar por estrellas. Haz de cuenta que si son más de tres estrellas los empiezo a considerar. Si son menos de tres estrellas no los considero porque generalmente son malos. Entonces de tres estrellas en adelante y después empiezo a checar por precio. Los más baratos obviamente siempre son los primeros que veo. Entonces veo el más barato y veo más que nada los reviews. Todas las reseñas son importantísimos y son clave a la hora de escoger un hostal. Tiene que tener buenas reseñas porque en las reseñas te das cuenta de todo. Puede que las fotos estén súper bonitas pero hay veces que las reseñas dicen no y sabes qué tenían animales las camas o estaban súper sucios los baños o estaba súper mal ubicado. Entonces las reseñas son súper importante y otro factor importantísimo es la ubicación. La ubicación siempre la tomo en cuenta por dos factores. Tomo en cuenta o la ubicación depende de la ciudad o sea cuál es la mejor ubicación o la mejor zona para quedarte. Por ejemplo, si vas de backpacker si vas así como chavo, pues cuál es la mejor ubicación para quedarte de backpacker. Y lo que hago es buscar en internet literal de su cuenta, no sé, en Bangkok de que best area to stay in Bangkok as a backpacker. Y siempre buscar en inglés porque en inglés hay muchísisísima más información que en español. Entonces traten de buscar todo en inglés porque hay muchísimos más vlogs mucha gente de todo el mundo bloguea y pone esa información en inglés más que en español. Buscar en inglés cuál es la mejor área y buscar hostales ya sea en esa área o si no encuentran en esa área porque están un poquito caros o fuera de su presupuesto. Entonces buscar un hostal que esté dentro de la ciudad o sea que no esté muy lejos pero que esté cerca de una estación de metro. Porque no importa si estás lejos mientras tengas acceso al metro y al transporte público cerquita y fácil entonces ya estás hecho. Si estás muy lejos del transporte público y muy lejos de la ciudad o de la parte importante pues ya te vas a tener que meter más en rollos de taxis y así que te van a elevar el precio. Ahora hay veces que no te tienes que quedar a fuerzas en hostal o hay diferentes tipos de hostales o sea por ejemplo puedes rentar las camas que son muchas camas dentro de un cuarto o sea de que 12 personas compartiendo cuarto o hay veces que puedes comprar un cuartito aparte individual que tiene una cama matrimonial o una cama individual y tienes tu propio baño ya nada más depende del precio que estés dispuesto a pagar pero si vas con un amigo hay veces que te sale igual o un poquito más barato compartir un cuarto a los privados en vez de las camas que son muchas camas entonces nada más como que checar así las opciones y hay veces que no necesitas hostal o sea también hay hoteles muy baratos sobre todo por ejemplo en sudeste asiático hay ciudades en que los hoteles son igual de baratos que los hostales y que prefieres la privacidad de tener tu propio baño y tu propio cuarto o si el país es súper inseguro por ejemplo yo fui a India con unas amigas el año pasado y en India pues obviamente no nos íbamos a quedar en hostal porque India es un país que tiene muchos problemas de salubridad y de inseguridad y así entonces nos quedamos en hoteles que nos costaron súper baratos o sea a precio más o menos de un hostal a lo mejor un poquito más caro que un hostal pero pues en ese entonces valía la pena por las cuestiones de seguridad y todo eso mi último consejo con el hospedaje es que si van a ir a un país muy caro y van a ir a varias ciudades se queden más noches en las ciudades que son más baratas y menos noches en las ciudades que son más caras por ejemplo yo este verano voy a Japón y voy a Tokio y a Kioto y Tokio es una ciudad estúpidamente cara o sea ridículo los precios de los hostales y de los hoteles y de todo entonces lo que voy a hacer voy a ir cuatro noches en total en vez de quedarme a su cuenta dos noches en Tokio y dos noches en Kioto me voy a quedar tres noches en Kioto y lo que voy a hacer es irme a Kioto en la noche o sea en la tarde nochecita para aprovechar el día completo en Tokio ya nada más llego a Kioto a dormir aprovecho hace cuenta dos días en Kioto vuelvo a dormir ahí y me voy luego luego en la mañanitita otra vez a Tokio entonces de esa manera no pierdes días en Tokio porque aprovechas el día completo pero duermes en la ciudad más barata y pues eso también te baja un poquito los precios bueno ya que le hicimos cheque al hospedaje sigue la transportación que la transportación también es clave para definir los precios de su viaje porque les va a cambiar muchísimo el precio si deciden moverse en metro o en camión o en taxi o en Uber todas esas cosas tienen mucho impacto entonces si van a ir a una ciudad muy cara o a un país muy caro chequen la transportación desde antes por ejemplo ahorita que les estoy platicando que yo voy a Japón en Tokio el transporte es carisísimo o sea literal te puede costar 100 dólares o 200 dólares un taxi del aeropuerto a la ciudad entonces definitivamente no voy a pagar eso pero investigue y puedes comprar el transporte público puedes comprar una tarjetita desde antes de llegar o sea la compras en internet y te sale más barato que si la compras ahí por cuestiones hay veces que así son que te salen más baratas las cosas en internet o en ciertas aplicaciones entonces nada más si van a ir a una ciudad muy cara chequen eso desde antes para saber cuál es la mejor opción y cuál es la opción más económica para que les salga súper bien el precio otra cosa para transportes lo que les dije primero de los vuelos me refería más como al vuelo grande para llegar a tu destino por ejemplo si vas a ir a Europa o si vas a ir a Asia pues cuál es el vuelo principal porque vas a llegar al continente pero ya dentro de eso que vas a estar viajando entre ciudades entre países es muy importante checar las opciones de avión camión tren o carro hay veces que para irte de una ciudad a otra ciudad puedes viajar en camión o en tren porque no están muy lejos o puedes viajar en avión pero la diferencia de precio puede ser muy grande o sea hay veces que el avión te sale muchísimo más caro que los camiones y los camiones a lo mejor no es tanto tiempo y son súper buenos camiones a súper buenos precios que si vas con presupuesto recortado pues ni modo te aguantas y agarras el camión pero hay veces que te cuesta lo mismo el camión que el avión entonces en esos casos pues si vale más la pena la comodidad del avión que en el camión entonces nada más chequen muy bien cuáles son los precios y cuál es la mejor opción o la opción más barata y aprovechen los camiones y los trenes nocturnos para no pagar hospedaje porque si por ejemplo vuelas a un lugar en la mañana tuviste que haber pagado el hospedaje de esa noche más el vuelo si te vas a cambiar un buen tren juntas el precio del hospedaje con el precio del transporte y ya te eliminaste lo que tendrías que pagar de una noche de hotel ya sea en camiones o en trenes es una súper súper buena opción para rebajar tus costos de hospedaje otra cosa de transporte y esto es ya estando dentro de las ciudades ya ven que ahorita les dije que hay aeropuertos chiquitos y que hay aeropuertos grandes bueno generalmente a los aeropuertos hay varias maneras de irte te puedes ir ya sea en transporte público ya sea tipo en metro o en tren o te puedes ir en taxi o te puedes ir en camioncitos o así entonces investiguen cuál es la manera más barata de irse al aeropuerto hay veces que si son muchas personas las que van si son cuatro o cinco pues vale la pena compartir un taxi pero si vas tú solo a veces pagar un taxi te sale carísimo entonces generalmente hay tipo camioncitos que te recogen en cierta estación del metro o algo así y te sale más barato llegar al aeropuerto ok ahora vamos a hablar de los requerimientos de cada país que estos son principalmente visas y vacunas depende del país que vayas y de cuál sea tu nacionalidad puedes requerir una visa o no cada país tiene políticas diferentes de visas hay visas que son súper fáciles de conseguir y súper baratas hay visas que son un rollo que tienes que hacer mil papeles y que son súper caras depende de cada uno es lo que vas a tener que hacer pero hay veces que mismo país tiene diferentes maneras de sacar una visa y te cuestan diferente por ejemplo en el caso de Vietnam que es uno que tengo presente ahorita hay dos tipos de visas puedes ir a sacarla ya sea la embajada y te cuesta como 75 dólares algo así bastante caro y esa visa la necesitas si llegas a Vietnam por tierra o sea si llegas en camión o si llegas en tren o si llegas en carro pero si vuelves a ciertos aeropuertos de Vietnam puedes sacar algo que se llama visa on arrival que te la dan ahí mismo en el aeropuerto cuando llegas a tramitas y es súper rápido y es muchísimo más barato entonces nada más ese tipo de cositas de cuáles son las políticas de visas de cada país es importante tenerlas en cuenta para saber pues qué te conviene y cómo lo quieres manejar y cómo qué es lo que tienes que hacer para sacar tu visa porque definitivamente las visas son un dolor de cabeza pero son una parte súper importante porque literal pues si no la tienes no te dejan entrar al país y la otra cosa que también te pueden requerir los países son vacunas sobre todo los países de África y de Asia hay algunos que tienen requerimientos de vacunas que tienes que estar vacunado de sarampión o de la fiebre amarilla o de no sé diferentes cosas y lo que pueden hacer para conseguir las vacunas súper baratas es ir a la Secretaría de Salud de su ciudad o de su estado sobre todo si viven aquí en México en otros países no sé cómo funciona pero por ejemplo yo cuando me fui a Tailandia el año pasado a estudiar nos recomendaban que nos pusiéramos ciertas vacunas y fuimos aquí en Monterrey mis amigas las que nos íbamos a ponernos las vacunas a la Secretaría de Salud y nos dieron todas las vacunas completamente gratis o sea la de la fiebre amarilla la del sarampión la de hepatitis la del tétanos tipo todo gratis nos dieron también medicamentos preventivos para la malaria o sea te dan todo lo que necesitas completamente gratuito que si lo haces por otro lado con un doctor privado te va a salir muchísimo más caro o sea ahorramos no sé 3.000, 4.000 pesos en vacunas que son como 200 dólares que es muchísimo y mi última recomendación esto es para los aventureros que les gusta mucho viajar y que a lo mejor de verdad no tienen el dinero y quieren ir a más lugares hay muchas ciudades en muchos países que tienen hostales en los que te dejan quedarte ahí gratis a cambio de unas cuantas horas de trabajo o sea se cuenta que ellos están en hospedaje y no sé desayuno y tú trabajas 2 o 3 horas haciendo check-in siendo mesero teniendo camas entonces es una súper buena manera de viajar sin tener que pagar el hospedaje y tener una experiencia como un poquito diferente más local más de trabajo y pues para mucha gente vale la pena y eso es algo que voy a hacer este verano me quiero ir a Bali como 3 semanas en verano y eso es lo que quiero hacer porque Bali es un poquito más caro que otros países de Sudastia asiático entonces yo lo voy a hacer por medio de una página que se llama Workaway hay varias páginas Backpacker World Workaway pero yo estoy usando Workaway y lo que haces es haces un perfil te cuesta como 35 40 dólares algo así pero tienes la oportunidad de comunicarte con cualquier host que quieras hay hosts en todo el mundo y hay literal hosts de que ven enseñarle inglés a mis niños y te quedas en mi casa o hay otros que estoy empezando un hostal y necesito que me ayuden a manejar las redes sociales y todos estos tienen a cambio que te dan hospedaje y pues ya te ahorras ese costo generalmente no te piden que trabajes muchas horas son 3 o 4 horas al día y el resto del día lo tienes completamente libre puede valer la pena si tú estás buscando algo así que te rebaje mucho los costos pero que te permita viajar más yo por ejemplo estoy buscando unos tales que pueda hacer check-ins o cosas así sencillas y aprovechar en zonas que me quiero quedar de Bali pero hay muchísimas oportunidades de diferentes skill sets que puedes aprovechar para hacer trabajos de caridad involucrarte en proyectos ecológicos ser maestro enseñarle a niños inglés etcétera entonces Workaway si les interesa chequenlo está súper padre y pues listo esos fueron todos mis tips para planear un viaje súper barato con los costos muy reducidos si tienen un presupuesto apretado espero que les haya gustado y les sirva si están planeando un viaje así la verdad es que son cosas que hacen la diferencia del mundo en cuanto a las finanzas pero bueno si están planeando un viaje espero que les vaya súper bien disfruten mucho si les gustó el video déjenme un comentario déjenme un like y pues ya saben si se quedan hasta el final muchas gracias por seguir aquí no se olviden de suscribirse y nos vemos en la siguiente bye 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 bye